Propongo tres hurras por los novios Hipi-li Ra Hipi-li Ra Hipi-li Ra Bueno, bueno, yo quiero decir unas palabras Primero y antes que nada quiero felicitar a Charito y a Raúl Debo admitir que yo al principio no quería que la vida de mi hermano Que le siempre he recordado Luchito Que gloria esté Amén Lucho González Presente Lucho González Presente Lucho González Presente Bueno, como seguía diciendo, yo no quería que mi cuñadita se vuelva a casar Pero bueno, ella joven, tiene derecho a rehacer su vida Y aquí el amigo Platanazo nos ha demostrado que la quiere mucho ¡Palmas! ¡Bravo! 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 Bueno, y con este noviajo se demuestra que todos somos iguales No importa si uno tiene billete o el otro es misio Todos somos iguales Lo mismo nos pasó a Isabelita y a mí cuando vivían ¡No! Caracho, no dejan ni hablar Bueno, 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 yo pido la palabra Yo quería decirle a Raúl Mira, compadre Si vuelves a hacer llorar a mi mamá Por mi madre que te reviento la cara ¡Y yo te baño en pintura! Sí, y yo te quemo vivo Y yo te arranco la cabeza y se la tiro a los perros Sí, lo demás lo enterramos en el jardín Creo que ya entendí la figura Más te vale Bueno, no me queda nada más que decir Mamá, felicitaciones Gracias, hijito Bueno, yo también quiero agradecerles Por aceptarme tal como el platanazo que soy Gracias, familia Salud ¡Salud, salud! ¡Eso es un plátano de seda! Ahora sí, ven a darle un abrazo a la familia ¡Adiós! ¡Y Raúl! ¡Todo estuvo riquísimo! ¡Venga, Gilberto! ¡Vaya, vaya! Raulito Sí Ahora que ya eres de la familia A ver si te portas con un jacuzzi Lo tendré en cuenta Adiós, doña Nelly ¡Chao, mamá! ¡Chao, mi amor! ¡Chao, mi amor! ¡Ay, por el amor de Dios! ¡Ven aquí! Bendición, ¿ah? Bendición Gracias, gracias por venir Mamá Qué bueno que al menos tú sí seas feliz Mi amor ¿Y a ella qué le pasó? Lo mismo de siempre Felicitaciones, Charito Gracias Oye, platanazo Sí Ahora que te vas a casar con la Charo ¿Le vas a seguir pasando su pensión en la Susu? Pierde cuidado, Tito Charito Gracias, Pepe Raúl Uno de estos días voy a tu productora Para que me apreciere son los modelitos, ¿ve? Ah, te estaré esperando, ¿ah? Mira, mira Sí, sí, claro Pejito, precioso Bueno, nos vemos, futuro padrastro Sí, chao Vamos, mamá No, mi amor, yo me voy a quedar aquí ¿Te vas a quedar aquí? Sí, voy a ayudar a Raúl a limpiar ¿Los dos a solas? Bueno, si quieres te quedas y nos ayudas No, mamá, no te preocupes Yo confío en ti ¿Eh? No sé, demoren Chao Chao Dime si no son adorables Bueno, ayer cuando me perseguían con toda la intención de lincharme No se les veía muy adorables Bueno, no te lo merecías Lo que no merezco es una novia tan linda como tú ¿Quieres conocer mi acusí? Raúl ¿Qué? Qué corto Solo un ratito No, 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 ¿qué un ratito? Si tenemos que limpiar la casa ¿Limpiar? Eso lo hacemos después Si no vamos a limpiar, me encantaría ver a una amiga Es urgente, quiero darle una sorpresa ¿Ahora? Si Está bien, vamos